Hola, bienvenido. En este vídeo os voy a hablar de una aplicación Android. Se llama Snapseed. Me la recomendó un amigo fotógrafo, Carlos. Vamos a abrir la aplicación. Es bastante buena. Vamos a coger una imagen de ejemplo para ver todo lo que podemos hacer con esta aplicación. Aquí, una vez que iniciamos y hemos cargado una foto o una imagen, tenemos una serie de filtros predefinidos. Como podemos ver. Una vez que tenemos seleccionado el filtro que vamos a aplicar de inicio, podemos dar a la verificación. Y dándole herramientas, tenemos aquí una serie de opciones. La típica de recortar. Para recortar un poco la imagen. Voy a cancelar y vamos a seguir viendo herramientas. Una muy útil es esta de Quitamancha, por ejemplo. Si ampliamos, aquí vemos una serie de personas. Pues si hago así simplemente, quedan eliminadas. Y si validamos y reducimos el zoom de la imagen, veremos que han desaparecido. Vamos a seguir eliminando. Por ejemplo, aquí ampliamos un poco. Eliminamos aquí. Podemos mover la imagen desde aquí. Podemos deshacer. Si por ejemplo hemos dado un sitio como he hecho aquí antes. Deshacemos otra vez. Podemos ampliar todo lo que queramos. Y por ejemplo voy a borrar este otra vez. Borramos. Verificamos. Y ya ha desaparecido. Vamos a quitar el zoom. Con lo cual hemos limpiado ya un poco la imagen. Y si pulsamos así. Nos aparece la imagen original. Y si soltamos la imagen que tenemos hasta ahora. La original. Pulsando un poco. Soltamos. La imagen que tenemos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos mejorar la foto. El menú se activa así. Por ejemplo. Brillo. Si ahora hacemos así. Vemos aquí arriba. Que está aumentando el brillo. Aquí disminuyendo. Podemos hacer también. Saturación. Ambiente. Toques de luz. Por ejemplo. Más iluminación. Como vemos. Menos. Vamos a ponerla así. Por ejemplo. Calidez. Más cálida. Vemos cómo va quedando. Más fría. Más fría. Estamos viendo. Con unos simples gestos. Vamos. Retocando. La imagen. Según nos interese. Podemos poner sombras. Aceptamos. Vemos cómo está quedando la imagen. Cómo era la original. Cómo la estamos dejando. Cómo la estamos dejando. Podemos hacer también. Perspectiva. Cambiar un poco la perspectiva de la imagen. Simplemente arrastrando. Podemos arrastrar. En vertical o en horizontal. Y vamos viendo. Y vamos viendo. Los cambios realizados. En la imagen. Le damos a aceptar. Y lo que podemos hacer. Y lo que podemos hacer también. Y lo que podemos hacer es transformar a blanco y negro. Cambiar con los estilos. Cambiar con los estilos. Aplicar filtros de color. Vamos viendo. Los diferentes brillos aquí. Podemos ajustar también aquí. Haciendo así. Haciendo así. Arrastrando. En horizontal. La calidez. La calidez como vimos antes. Aceptamos. Esta es la imagen original. Y esta es la que nos está quedando. Podemos desenfocar. Partes de la imagen. Enfocaría el centro. Y el resto. Lo dejaría desenfocado. Vamos a probar así. Y ahí lo tenemos. Hemos hecho un desenfoque. Excepto en esta parte. Añadir textos. Añadir textos. Podemos aumentar. Disminuir. Moverlo donde queramos. Cambiar el estilo. Tocamos dos veces. Cambiamos el texto. Y lo podemos mover. Donde queramos. Y como hemos visto antes. Objeto simple. Podemos. Rotarlo. Quitarle. Tamaño. Aumentarlo. Y mueverlo donde queramos. Una vez que lo tenemos. Le damos a aceptar. Ya tenemos el texto de ejemplo. Podemos. Girar la imagen. Simplemente. Haciendo esto. Un horizontal. Como vemos arriba. La línea esta. Vamos a dejarlo así. Y como veis. Tiene bastantes opciones. Marcaríamos un punto. Y dentro de ese punto. Podríamos darle. Cambios de parámetro. Dentro del ámbito. Del punto que hemos marcado. Como veis. Es una aplicación. Bastante útil. Y muy sencilla. En cuanto a su manejo. Solo tenemos que ir probando. Las diferentes opciones. Y en cuanto. Tengamos más o menos dominado. La aplicación. Al. Digamos darle a exportar. Podemos guardar ya. O compartir la imagen. Depende de lo que queramos hacer. Y una vez. Que volvemos a abrir la aplicación. Guarda. Los últimos cambios. Como vemos aquí. Si le damos ahí. Aplicaría el mismo filtro. A otra imagen. Con lo cual. Va guardando. Las últimas operaciones. Que hemos hecho. Y si cargamos otra imagen. Le aplicaría directamente. Ese filtro. Por ejemplo. Vamos a cargar. Otra imagen. Esta por ejemplo. Y si le aplicamos. Los últimos cambios. Directamente ya. Le ha puesto. Todos los filtros. Según. Lo que hayamos hecho. Anteriormente. Pues hasta aquí este vídeo. Simplemente para mostrar. Todo lo que podemos llegar a hacer. Con una aplicación tan sencilla. Como esta. Espero sea útil. Y veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.